Traicionera Me rompiste el corazón Y jugaste con mi amor Y ese dolor Que lastimó Hoy te dice adiós Adiós Te doy todo Lo que un hombre puede dar Amor y sinceridad Y en cambio tú Mujer palaz Me has pagado mal Muy mal Dime que ganaste tú Con ese mar de tus mentiras Algún día tú hallarás Alguien que te haga sentir Lo que yo en mi despedida Y te acordarás de mí Aprendiendo esa lección Que nos da la vida Nunca juegues Con el amor Traicionera Mi guitarra Y mi voz Entonarán otra canción Hasta encontrar Esa ilusión De un buen amor Un buen amor Tú lo sabes Que en tu mirada Descubrí Los engaños Que hubo en ti Como un puñal Clavaste aquí Casi a morir A morir Dime que ganaste tú Con ese mar de tus mentiras Algún día tú Algún día tú hallarás Alguien que te haga sentir Lo que yo en mi despedida Y te acordarás de mí Aprendiendo esa lección Que nos da la vida Nunca juegues Con el amor Traicionera Me rompiste el corazón Y jugaste Con mi amor Con tu sueña Música 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 Gracias por ver el video.